¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una carrera tan especializada como la de Ingeniería Aeroespacial no le bastó a Pablo Roselán Avendaño para además destacar con su habilidad en las artes marciales. Adaptarse en un mundo diferente fue un reto para él, al cual logró sobresalir. Para la antropóloga Mayra Méndez, ser zurdo representa ser una minoría en un mundo en donde hay que adaptarse a todas las cosas que están hechas para la mano derecha. Me gusta ser zurda porque utilizo la parte racional de mi cerebro, compartió. Otro músico estrella y también zurdo es Sergio Solares, integrante de Tiananmen, quien destaca por ser uno de los únicos bajistas zurdos en Guatemala, algo que muy pocos pueden hacer. El mundo está hecho para derechos, pero esto nos hace ser más hábiles, concluyó.